Jorge, a ponerse micrófono. Sí, ahí voy, voy. Buen día. Cuidado, si me usas te conviertes en rugero. ¿Practicamos la coreografía de luz, cámara y acción? No me la sé. ¿Cómo que no te la sabes, rugero? Yo no soy rugero. Seguro, qué gracioso. Tened cuidado, si me usas te convertirás en mercedes. ¿Querés probar? No, 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 no. No, 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 no.